Donald Trump fue otorgado casi 120 mil dólares en honorarios de abogados de Stormy Daniels el día de ayer después de que se declarara inocente sobre los 34 cargos o delitos que está enfrentando en este momento. También amigos les quiero presentar que lo que ha dicho Donald Trump ya que regresó a su casa en Florida, en Mar-a-Lago después de esta situación cuando estuvo el día de ayer en Nueva York. Estados Unidos también en este momento dice que un ataque con drones mató a un alto líder de ISIS que planeó ataques en Europa. La relación entre China y Europa en este momento cada vez no se está viendo tan fuerte. Y también les quiero presentar qué es lo que está pasando con la economía, especialmente los trabajos en los Estados Unidos. El show que les tengo el día de hoy no se lo van a querer perder. Les recomiendo, no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques económicos, noticias sobre la economía, noticias sobre Estados Unidos, el mundo, programas de ayuda. Si a ustedes les gustan esos temas, suscríbanse en este momento, dejen un gran like y nos ayuda muchísimo para que más personas se den cuenta de todos los videos que subo diariamente. Antes de empezar, una pregunta para todos ustedes que miren este video. ¿Ustedes piensan que Donald Trump es, bueno, inocente o piensan que se iba a ir a la cárcel? Por favor, comenten abajo, no se peleen, por favor, en los comentarios, nomás quiero saber. Es una pregunta que me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Empezando con la situación del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se lo mencioné hace unos minutos. En este momento, Trump fue otorgado. Bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el día de hoy en martes a $120,000 en honorarios de los abogados de Stormy Daniels, la estrella que sabemos que hace videos de adultos en el centro del pago de dinero secreto durante la campaña de 2016. El hijo del expresidente Donald Trump, que se llama Eric Trump, mandó un tweet que el noveno circuito le otorgó a Donald Trump casi $120,000 en honorarios de abogados de Daniels. Trump, el hijo, dijo que esa cantidad se sumaba al medio millón que ya le debe a su padre. El abogado de Trump dijo y compartió una copia de la orden y dijo felicitaciones al presidente Donald Trump por esta victoria final de honorarios de abogados a su favor esta mañana. Entonces, ¿qué significa esto? Posiblemente esto se vea un poco mejor para Donald Trump porque sabemos que los abogados que tiene Stormy Daniels obviamente están contra Donald Trump, pero al poderle otorgar o pagar básicamente a Donald Trump más de $120,000, posiblemente le pueda ayudar en tratar de declarar su inocencia. Porque como siempre, amigos, aquí en los Estados Unidos, todas las personas son inocentes hasta que se declaran culpables. Entonces, en este momento, todavía no hay oficialmente, Donald Trump obviamente no está en la cárcel, pero esto es lo que sucedió después del día de ayer cuando estuvo en la corte. El premio se produjo horas después de que el expresidente se declarara inocente en el tribunal de New York City tras ser acusado de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado. Y con eso, como se lo mencioné, bueno, déjalo, lo pongo aquí en español. Donald Trump había dicho que iba a regresar a su casa en Mor-Lago, allá en Florida, y básicamente dar un discurso. Entonces, el expresidente Donald Trump también pronunció un discurso plagado a graves del martes, horas después de enfrentar la acusación por los cargos penales en Nueva York, prestándose como víctima de un proceso político y criticando lo que llama un sistema de justicia sin ley, empeñando en poder sin poner fin en su carrera política. Porque en este momento, amigos, básicamente, ¿qué decir que lo encuentren culpable? Lo que viene pasando es que Trump ya nunca va a poder correr como presidente. Entonces, por eso los últimos años hemos escuchado tantas cosas de irse contra Donald Trump y la verdad nunca han encontrado nada para culparlo. Porque si técnicamente, amigos, viéndolo bien, objetivamente, si los demócratas quisieran encontrar algo en este momento, ya lo hubieran encontrado. Pero parece que como que le están tirando a todos lados, va a ver qué pega. En este momento está esta situación que tiene en este momento Donald Trump. Obviamente, él le está diciendo que están yéndose contra él completamente para que básicamente pongan fin en su carrera política. Entonces, también lo que dijo Donald Trump es lo siguiente. Dice, ¿quieres conseguir al presidente Donald Trump a toda costa? Resulta que todos los que han visto este caso dicen que no hay delito y que nunca debería haberse presentado. Nunca han sido traídos. Es un insulto a nuestro país y el mundo ya está riéndose de nosotros. Fue lo que dijo Donald Trump a algunas palabras el día de ayer. Y de hecho, yo parece que a lo mejor no se va a ir a ningún lado porque ni el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha dicho absolutamente nada de esto. Es posible que a lo mejor Biden sabe que también no va a ir a ningún lado. Tenemos que esperar, pero es algo de lo que he estado yo viendo, ¿verdad? Porque hay muchas veces que Joe Biden sí comenta ciertas cosas y al parecer en esto no ha comentado. Entonces, tenemos que esperar que lo que va a seguir pasando con Donald Trump, pero en este momento así está la situación. Comenten abajo si ustedes piensan, amigos, que sí es inocente o piensan que sí va a ir a la cárcel. Por otra parte, amigos, en el día de ayer, martes, de hecho, un ataque con drones llevado a cabo por la coalición liderada por Estados Unidos en el noreste de Siria mató un alto miembro del grupo terrorista del Estado Islámico, que era responsable de planear ataques en Europa, dijo el martes el ejército de los Estados Unidos. De hecho, esto sí fue una orden directamente de la Casa Blanca y también de Joe Biden, ¿ok? A lo mejor ustedes, amigos, ni van a escuchar esto en las noticias, pero yo estoy aquí para presentárselos también qué fue lo que pasó el día de ayer, ¿ok? Mientras todas las personas estaban preocupadas por Donald Trump, esto también pasó, ¿ok? El ataque con drones realizado por la Fuerza del Comando de Central de Estados Unidos en lunes mató a Khalid Ahmad al-Jabouri, quien también había desarrollado la estructura de liderazgo para ISIS, ¿ok? Se esperaba que la muerte del miembro principal de ISIS interrumpiera temporalmente la capacidad de la organización para planear ataques extremos, dijo el ejército. ISIS, este grupo, sigue representando una amenaza a la región y más allá, ¿ok? Aunque degradado, el grupo sigue siendo capaz de realizar operaciones dentro de la región con el deseo de atacar más de Oriente Medio, ¿ok? Entonces, estas fueron noticias, amigos, que la verdad, bueno, me sorprendió que todavía estamos tratando de atacar a ISIS. Yo había escuchado, obviamente, de ISIS. Ustedes, yo me imagino que también han escuchado de ISIS, pero hace como unos 10, 15 años, ¿ok? Entonces, al parecer, todavía es una amenaza en el sector del mundo de, bueno, donde está ISIS, ¿verdad? Entonces, se lo presento, amigos, porque obviamente es algo importante que ustedes sepan también qué fue lo que pasó, ¿ok? Cambia un poquito el tema, amigos. En este momento, al parecer, la relación de Europa con China llega con yutura crítica tras reunión que tuvo el presidente de China y también el presidente de Rusia, Mokem. Funcionarios europeos viajan a China con esperanza de persuadir a Beijing para que denuncie la invasión de Rusia a Ucrania y enfríe su reciente parentesco con Rusia. El bloqueo de 27 miembros camina sobre la cuerda floja, buscando desarrollar lazos económicos con China, pero también reafirmando una estrecha relación política y cultural con los Estados Unidos. Se dice lo siguiente. Está claro que nuestras relaciones se han vuelto más distantes y más difíciles en los últimos años. Hemos visto un endurecimiento muy deliberado de la postura estratégica general de China durante algún tiempo y ahora se han visto acompañados por un aumento de acciones cada vez más asertivas. Entonces, en este momento, ya que China básicamente se está haciendo completamente al lado de Rusia, básicamente China está diciendo que está de acuerdo, que Rusia ataque a Ucrania y básicamente tome el control. Esto es lo que está causando muchos problemas, especialmente en países en el oeste, por ejemplo, como Estados Unidos y también países allá en Europa que no están viendo bien a China la postura que está tomando. En fin, sabemos que China es un país muy, muy fuerte y también es lo que temen muchos países, de verdad. Y especialmente a los Estados Unidos. Imagínense, yo siempre se los he mencionado. Una guerra es muy, muy probable en estos momentos, ya que China completamente está con Rusia y especialmente que Rusia ya atacó a Ucrania. Y también hay que recordar técnicamente la OTAN, especialmente los Estados Unidos, están básicamente, bueno, podemos decirlo, financiando la guerra, ok, dándole billones de dólares a Ucrania, armamento, etc. Entonces es mucho dinero que se le está otorgando a Ucrania. Si Estados Unidos nunca se hubiera metido a Ucrania o la OTAN, ya habían tomado todo control Rusia. Pero obviamente Rusia se ve un poco contra la pared, contra Ucrania. ¿Por qué? Porque el armamento que le está llegando a Ucrania es de alto rango, ok. Ucrania, por eso se ha podido defender un país tan pequeño porque tiene el respaldo del país más fuerte del mundo, que viene siendo los Estados Unidos, ok. Y de hecho, el día de ayer se los mencioné, acaban de aprobar otros como 3 billones de dólares para Ucrania y también mucho más armamento. Entonces eso es lo que está pasando, ok. Pero ahí se los dejo. Cambian el tema, amigos, ya en la economía en los Estados Unidos. Escuchen muy bien. Esto es algo que por primera vez pasó en casi dos años. Los puestos disponibles en los Estados Unidos, o sea, los trabajos que están abiertos en la economía en este momento, por primera vez cayó menos de 10 millones de dólares, perdón, 10 millones de trabajos, perdón. Eso significa que básicamente, amigos, los últimos dos años, los trabajos que estaban disponibles en los Estados Unidos eran más de 10 millones de trabajos. De hecho, llegó un punto a estar entre 12 a 13 millones de trabajos disponibles. Es cuando decían que las personas no querían regresar a trabajar, etcétera. Al parecer, muchas personas ya están regresando a trabajar, especialmente porque ya bajó los trabajos que están abiertos en la economía a menos de 10 millones a partir de febrero por primera vez en los últimos dos años. Entonces, en este momento, al parecer, hay 9.93 millones de trabajos disponibles y abiertos en economía. Hay muchísimo trabajo todavía abiertos, pero es algo que se me hizo interesante. Hablando, amigos, ahora también sobre los trabajos. Fíjense, las nóminas privadas aumentaron en 145 mil en el mes de marzo, muy por debajo de las expectativas, dice el ATP. Las contrataciones en el sector privado aumentaron en solo 145 mil trabajos en el mes de marzo, por debajo de las 261 mil que fue en febrero y por debajo de la estimación de 210 mil. Entonces, amigos, esto podrá ser un poco de problema. Los expertos esperaban que regresaran por lo menos 200 o se agregaron 210 mil trabajos en el mes de febrero 2023. Lamentablemente, eso no ocurrió y solamente se inyectaron, podemos decir, a la economía en el mes de marzo 145 mil. Básicamente, 50 mil o 60 mil trabajos menos de lo esperado. Esto podrá ser un poco preocupante porque yo se los he mencionado. Muchos expertos están diciendo que una recesión en el 2023 es muy posible. No quiero decir que esto es el comienzo, verdad, pero es algo que debemos que tener en mente y seguir vigilando que es lo que está pasando mes por mes con los trabajos en los Estados Unidos. Pero bueno, ahí se los dejo, amigos, son todas las noticias que les tengo en este video. Si les ha gustado, suscríbanse, dejen un gran like, nos ayuda muchísimo. Comenten, díganme qué es lo que opinan todos ustedes. Y bueno, nos vemos para la próxima.